Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Especialmente adecuado para hoteles, empresas de catering, restaurantes u otros locales, ya que este calentador resulta ideal en el sector de la restauración. Gracias a su elemento calefactor de 2000 W, así como a su capacidad total de 10 litros, el dispensador de bebidas RCWK 10 litros no solo impresiona por su eficiencia, sino también por su diseño atractivo y moderno, que se adapta a cualquier tipo de buce. La capacidad del depósito es de 8 litros, es decir, se pueden llenar aproximadamente 62 tazas con una carga. Este moderno calentador se controla mediante un regulador, y puede calentar el agua a 30-100 grados el líquido caliente fluye de un grifo a prueba de goteo, en el momento en que se presiona la manija. Modelo RCWK 10 litros. Número de artículo 1180. Tensión 230 voltios. Potencia 2000 de vatios. Temperatura de calentamiento 100 grados. Rango de temperatura 30-100 grados. Material de la carcasa acero inoxidable. Capacidad del tanque 8 litros. Capacidad total 10 litros. Número de tazas, por tanque, aproximadamente. 62 tazas. Dimensiones, LXAXA, 30,00 x 33,00 x 42 cm. Peso 2,65 kg. Dimensiones del envío, LXAXA, 30,00 x 42,00 x 30 cm. Peso del envío, 3,20 kg. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías. ¡Gracias!